Recordemos que la propia Patricia Bullrich fue la que anunciaba un recorte real del 13% de las jubilaciones y que parece descarado como ahora considera que simplemente porque llegue juntos por el cambio al gobierno va a poder pedirle más dólares, no sé a quién. Ella dice al FMI, no sé en razón de qué. Recordemos que ya el préstamo que accedió la Argentina, esta deuda odiosa que tenemos con el FMI, excede el cupo que le correspondería y por eso estamos pagando sobre tasas. Entonces, también nosotros tenemos una agenda totalmente distinta que es la de desendeudar el país, que es la de poner en una órbita sustentable, la de renegociar el acuerdo con el FMI para que permita el crecimiento, la producción, la generación de trabajo nacional. Yo creo que las medidas que vamos consiguiendo en este momento van en esa línea. Necesitamos una renegociación estructural, pero claramente eso lo tiene que hacer el gobierno que elijan los argentinos y argentinas. El FMI advirtió que este año va a haber más recesión, que va a haber una inflación que puede llegar al 120%, ¿cuál es tu visión? Si bien este año es complejo en términos económicos, las perspectivas de que a partir de noviembre, diciembre las cosas mejoren son muchas, son muy amplias. Entonces, esto llevar tranquilidad a la población argentina de que no estamos frente a una recesión prolongada, que de ninguna manera esta crisis se tiene que solucionar con ajuste, con más impuestos sobre la gente o más impuestos sobre las empresas. Digo, acá hay que tener la mejor administración de este escenario complejo, principalmente por la deuda que nos dejó Macri, y saber que en noviembre, diciembre vamos a estar mucho mejor.